Hola que tal amigos de SectorComicMX Aquí les traemos la forma en la que funciona el número 1 de XO Manoware de Valient Y bueno vemos aquí que dice escanear el código QR con tu celular para escuchar a XO Y bueno aquí tenemos un Smart Vamos a encenderlo para ir a nuestra aplicación de lector de QR Ahí está Vamos a proceder a buscar Ahí está Y ya lo detecto Ahora solamente es cuestión de esperar a que cargue Ahí está Bueno vamos a esperar a voltearlo Ok Lo colocamos en el área marcada para tal fin Y le vamos a dar reproducir Y escuchemos el mensaje que tiene para nosotros No 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 Yo No 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 su sangre irá en mis brazos, y el arma que voy a usar para hacerlo será su propio.